solamente para Dios, la alabanza es para Dios, la gloria es para Dios, amén y no le pertenece a otra persona más, dice Dios ya aleluya, el diablo quiso que le adoren, los ángeles que tenía a su cargo y como él era el jefe, le adoraron y mire lo que pasó el ángel que pidió la adoración y los que le adoraron ahora son demonios y Lot se llama Satanás, quien vive el primer juicio caer en un animal que se llama dragón ese ángel hermoso lleno de esplendor que le robaba la gloria a Dios ahora se llama dragón, diablo, Satanás y serpiente antigua gloria al Señor, le robó la gloria a Dios hay de las autoridades que le roban la gloria a Dios el Señor un día le va a decir, ¿dónde está tu gloria? a ver muéstramo aleluya, no sabes que tú eres barro, tú eres gusano de la tierra a Dios se le da la gloria porque Él es Dios omnisciente y impotente, Dios todoperoso el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies Él es Dios, a Él le pertenece la ariola por los siglos y los siglos al hombre no porque nosotros somos formados por Dios del polvo de la tierra ¿quién vive? somos barro vamos a la palabra de Dios en Proverbios capítulo 27 versículo 23 adelante abra su vila, gloria al Señor aleluya y a su nombre ahí estuve en Lima, llegó más gente que otras veces llegó bastante gente, gracias a Dios por eso también llegaron miembros y miembras conocidos y desconocidos y milagros maravillosos, gloria al Señor liberaciones y no vieron muchos, unos cuantos que el diablo por ahí se manifestó arrojaban brujerías pero mucha liberación no vieron pero milagros y vieron muchísimos milagros que no puede tomarlos a todos ¿quién vive? milagros increíbles aleluya porque ese es el Evangelio el Evangelio es poder de Dios el apóstol Pablo dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios y a su nombre nos ponemos de pie nos ponemos de pie gloria al Señor aleluya Proverbios 27 capítulo 27 versículo 23 adelante leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ser diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños porque las riquezas no duran para siempre y serán la corona para perpetuas generaciones saldrá la grama la hierba y se cegarán las hierbas de los montes los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas levante su mano para Dios oremos comienza así gloria, gloria, gloria a Dios alabado sea el Señor aleluya 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 gracias te damos en esta hora Dios mío por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra Señor mientras tanto estamos en la tierra Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios alimenta vuestas almas Señor alimentanos Señor ten misericordia, ten piedad gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios enséñanos Señor a ser diligente en conocer el estado de las ovejas que tú has traído a tu casa de oración aleluya, aleluya, aleluya bendice, bendice el hogar, la familia, el trabajo bendice Señor y reaprendo demonios reaprendo el Espíritu salgan demonios salgan salgan en el nombre de Jesús amén y amén todos digan amén Señor Jesús tomen el asiento aleluya gloria a Dios damos gracias a Dios aquí estamos en este año 2024 comenzando el año amén y este año va a ser un año muy diferente a los demás por ese caso ya siempre le vengo diciendo no solamente ahorita sino antes que termine el año Señor le veréis que el año 2024 no va a ser igual que los demás años que me ven por eso hay que estar con los ojos bien abiertos amén y andar como sabios dice la Biblia y no como necios gloria al Señor redimiendo bien el tiempo porque los días son malos son malos los días o no son malos super malos malos que usted ni se imagina que clase de maldad en la tierra muchísima maldad y el Señor Jesús dice la maldad se va a multiplicar en los últimos días y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se va a enfriar ¿quién vive? es lo que está pasando el amor de muchos se va a enfriar entonces como está enfriándose el amor de muchos y yo soy cómplice de esos yo ya no exonero a nadie que usted se congregue el permiso del pastor se acabó ahora usted por algún motivo no se congrega pídele permiso a Dios ¿ya? yo le doy permiso porque yo no sé lo que usted va a hacer y le doy permiso para que usted diga que yo soy buena gente ahora no soy buena gente aleluya ¿quién vive? ¿ya? buena gente le dice que está arriba ¿por qué no soy buena gente? porque la Biblia lo dice no hay ninguno bueno en la tierra incluyéndose el mismo Señor Jesucristo y si el Señor Jesucristo dice que Él no es bueno ¿cómo yo voy a decir que soy bueno? ¿acaso soy mayor que el Señor Jesucristo? ¿no? puede imitar las cosas de Jesucristo pero más que de Jesucristo no puedo ser ¿quién vive? Jesucristo a su nombre a su nombre el Hijo le dijo a un hombre rico Maestro ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? gloria al Señor Maestro bueno le dijo Maestro bueno ¿qué debo de hacer para entrar a la vida eterna? antes que el Señor le conteste ¿qué debía hacer? le dijo ¿por qué me llamáis bueno en la tierra? no hay ninguno bueno amén aleluya y yo por bueno estaba dando permiso ahora no hay permiso porque la Biblia me dice a mí y a todos los pastores a todos los dirigentes bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba ya yo le apruebo el permiso y yo no sé qué va a hacer usted porque yo no soy Dios y Dios sabe que usted me pidió permiso a mí y que yo se lo di ahora eso ya no hay se acabó por ahí me viene me dice pastor mis padres ya son ancianos ¿cómo puede hacer? oré a Dios y Dios sabe que son ancianos que no pueden venir así de sencillo ¿está escuchando o no? ya simplemente usted le pide permiso directamente a Dios por su familia que no puede venir y ya no lo compromete al pastor que me van el pastor está como Moisés ¿qué hacía Moisés? algo que a Dios no le agradaba pero lo hacía y Dios se lo confirmaba ¿alguien sabe qué hacía Moisés o no? ahora va a decir usted se enojó no eso eso no eso fue su pecado por lo cual no entró a la tierra prometida pero había otra cosa que Moisés hacía que en la ley está que si un hombre se casa con una muchacha y no la encuentra virgen la puede devolver aleluya así dice era ocasión para repudiarla ya y como había siempre de esos casos que se casaba un hombre con una mujer y no le gustaba a la mujer por algún defecto entonces sacudía a Moisés así como ustedes sacuden acercó a la cal pastor y Moisés le daba carta de divorcio y eso la enseñó a Jesucristo que Dios hizo al hombre y a la mujer bueno la oración aleluya entonces este Moisés daba carta de divorcio pero le daba a Moisés y Dios se lo confirmaba pero pero Moisés estaba pecando que me ve por eso Jesús dice eso dijo Moisés Dios no dijo eso porque Dios no ha dicho eso lo dijo Moisés el permiso se lo da el pastor pero el pastor no sabe que es lo que va usted a hacer con el permiso algunos permiso se les por ahí sale un como la ciencia avanzado sale por ahí un video bailando por ahí una miembro bailando que en enero no ha pasado cena no sé cuándo habrá estado bailando pero ahí se le ve a un miembro también bailando y el vivo como ya sabe que yo sé de eso ya no viene a pasar cena aquí se va a pasar cena a dónde a Ferreñafe allá ha pasado cena y él no tenía que pasar cena porque tiene que arreglar acá hay un video que él está bailando y hay por ahí una muchacha también que está bailando aleluya que me gloria al Señor la Biblia dice que al cristiano todo va a salir a la luz algunos pecados van a salir antes que vengan a juicio y otros van a salir después después que viene a juicio que me ven a su nombre a su nombre entonces por eso simplemente quiero reconciliarme con Dios y permiso ya no hay ya permiso ya no hay salvo que usted va a cambiar de lugar que se va a ir a vivir o se va a ir a trabajar a otro sitio ahí sí comunican que usted va a estar en otro sitio ya pero permiso así como pasaban después de la cena al otro después de la cena al otro después de la cena al otro eso ya no hay se acabó se acabó quien te quería eso ya no hay así que entra con su carnet con su carnet para la cena y regresa a su asiento ahora señor no viene es cosa suya usted habla con Dios señor no voy a ir por este motivo yo no creo que a Dios le va a mentir o será capaz de mentirle a Dios es capaz de mentirle a Dios pero no le aconsejo pues sea sincero con Dios sea un cristiano sincero así como era David David era sincero David oraba y decía señor tu amas la verdad en lo íntimo yo he pecado he hecho lo malo delante de tus ojos quien me ve a su nombre me he revelado contra ti es el que conoce a Dios y sepa que Dios lo está mirando y siempre lo ha mirado antes que usted nazca él lo conoce a usted y a mi también quien me ve aquí donde me le he dice ser diligente en conocer el estado de tus ovejas quien es ese que va a tener que ser diligente mirar cual es el estado de tus ovejas el pastor porque Dios ha puesto a mi me ha puesto Dios a mi no me ha puesto un instituto bíblico o algún una academia nada a mi me ha puesto Dios yo no he estudiado en hombres terrenales Dios mismo me enseña a mi amén y usted también que Dios mismo le enseña porque él dice que no se enseña o no a ver ahora subilo en Jeremías 31 a ver quien es el que enseña el pastor o Dios usted conozca a Dios sepa que es Dios el que le enseña no el pastor ya su nombre Jeremías 31 oración aleluya versículo 32 adelante no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré su Dios y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado palabra rotunda es la verdad el hombre no enseña en estos tiempos antes enseñaban Moisés enseñaba las cosas de Dios la ley ahora el que te enseña es Dios a grande y a chicos por eso que hay niños que obedecen a Dios cantan a Dios oran a Dios al menos yo tengo un nieto que conoce a Dios para alabando a Dios alguna cosa le duele abuelo dice me duele en mi cabeza órame me pido oración quien le enseña a Dios aleluya que Dios mismo le enseña aquí dice no solamente a los adultos sino a los niños también quien me ve Dios ha hecho un nuevo pacto ese nuevo pacto ya está hecho hace dos mil años cuando vino el Señor Jesucristo ese es el pacto que hizo con su pueblo Jesús vino a Israel a los judíos ese es su pueblo pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron dice en San Juan capítulo 11 versículo capítulo 1 versículo 11 y 12 a los suyos vino y los suyos no le recibieron y luego la salvación se traslada a las naciones gentiles que somos nosotros ya no somos gentiles sino pueblo de Dios del nuevo pacto que Dios hizo primeramente con la casa de Israel y con Judá allí vino Jesucristo pero ellos no la recibieron y como no la recibieron la salvación se traslada a nosotros que somos naciones gentiles que me vean y cuando nos convertimos al Señor Jesucristo Cristo nos perdona nuestros pecados porque eso es lo que dice ahí también que perdonarán nuestros pecados quien nos perdona el Señor Jesús que murió por nosotros aleluya perdonaré sus pecados porque Dios es santo y el pueblo de Dios también debe ser pueblo santo aleluya Dios es santo y ya no enseñará hombre a otro diciendo conoce a Jehová sino que yo mismo le enseñaré aleluya y como nos enseña a través del Espíritu Santo él nos ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios y Dios está con nosotros cuando nosotros nos interesamos en conocerle él nos enseña sino nosotros no nos esforzamos para que Dios nos enseñe así el pastor te predica las 24 horas igualito vas a estar porque usted no se esfuerza Dios le enseña al que se esfuerza lee su palabra ora un momentito algo no conoce quiere conocer algo que dice la Biblia no entiende quiere entender usted pide al Señor sabiduría y Él le va a dar a ver ahora si hubiera San Juan 14 26 que dice aleluya que a mí ven pues eso tenemos la Biblia aquí nos habla Dios en su palabra y a su nombre aleluya ya primeramente San Juan 14 15 adelante escuche 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 si promesa del Espíritu Santo el Espíritu Santo quien es Dios sepa Dios es Espíritu Santo Dios es Espíritu Santo donde dice San Juan capítulo 4 versículo 24 ahí está y aquí dice el Señor Jesús si me amáis guarda mis mandamientos ya el que ama a Dios no es de que diga yo amo a Dios porque el diablo también puede hablar eso el hipócrita también puede decir eso los fariseos los herodianos ellos decían que amaban a Dios aleluya quien vive y Jesucristo que Dios no lo recibieron pero amaban de que de que amaban de boca para afuera a Dios no se le ama de boca para afuera el Señor dice que eso se llama hipocresía aleluya usted va a demostrarse a usted mismo y ante los demás que usted ama a Dios cuando usted guarda sus mandamientos así es sencillo por su fruto se conoce el árbol cuando usted guarda los mandamientos va a ser como un árbol plantado junto a corriente de agua que su hoja no cae jamás siempre está con su hoja al verde dando fruto dando fruto dando fruto que me ven es el que ama a Dios medita en la palabra de Dios y trata de hacer lo que la palabra de Dios es amar a Dios si me amáis guardar mis mandamientos usted lee los mandamientos de Dios y los trata de guardar no te enojes no me enojo ten paciencia debo de tener paciencia aleluya porque algunos pasan se quejan pastor me pasa esto me pasa el otro me pasa el otro pero usted es cristiano usted es miembro de esta iglesia y así está escrito que vamos a ser probados y reprobados para ver si soportamos vamos a ser probados y reprobados para ver si tenemos paciencia y el Señor dice aprender de mí y ser manso y humilde y ayer hay descanso para vuestras almas quien vive y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas con vuestra paciencia claro si todo le va bien o necesita paciencia para qué va a necesitar paciencia si todo le va bien la paciencia la necesita cuando hay tropiezos cuando hay pruebas cuando hay luchas entonces ahí necesita tropiezos se enfermó y ora y no se sana ahí necesita paciencia y el que tiene paciencia dice como señor aunque tú me quites la vida tú serás mi salvador eso dice paciencia no es que paso pastor me duele me duele or agua y hay un agua hecho voto y nada así iban a lima ayer algunos algunos no todos que me ven no sé qué me pasa pero yo es oro ayuno y nada igualito estoy quien vive que Dios está probando la paciencia y a su nombre si me amáis guarda mis mandamientos que más dice y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros aleluya todo el que cree en el señor jesucristo recibe perdón de pecados y recibe el espíritu santo para su salvación ya ahora cuando recibe el espíritu santo de allí esa persona con el espíritu santo que ya recibió debe de buscar a Dios para ser lleno del espíritu santo aleluya quien vive lleno del espíritu santo y eso se busca en ayunos y oraciones jesús jesús era hijo del espíritu santo pero él hasta los 30 años él no hizo ningún milagro pero si guardaba los mandamientos tenía el espíritu santo pero no tenía la llanura porque él se había despojado de su gloria así de sencillo no porque era hijo venía lleno del espíritu santo no él lo buscó en ayunos y oraciones primeramente obedeció la palabra bautizándose después que se bautiza se fue al desierto ayunó 40 días y 40 noches y oró toda una noche y fue probado quien lo probó el diablo y lo tienta con la comida porque el diablo sabía que estaba con hambre su carne y el señor jesuitos le dijo escrito está satanás no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de dios y como el señor le dijo escrito está él también sacó un versículo tírate de aquí hacia abajo porque también está escrito que dios enviará a sus ángeles para que tu pie no choque en pie y te golpees arrójate si eres hijo de dios aleluya diablo tentador y que le dijo el señor escrito está no tentarás al señor tu dios al diablo ni a los falsos profetas ni a los perros ni a los pecadores se les hace caso así te saquen la escritura porque eso también vamos a ser tentados con eso depende saben que acá hay milagros y por ahí hay un paralítico a ver dicen que en la iglesia la cosecha hay milagros a ver haz caminar esa mujer o ese hombre que está paralítico yo lo puedo hacer a través suyo pero usted no está para obedecer al diablo usted está para obedecer a dios si dios te dice hola de ese paralítico usted le ora si te dice dios pero si te dice el diablo un instrumento del diablo no se le hace caso a que te saque la escritura quien me ve David por hacerle caso al diablo mire lo que le pasó mandó a contar al pueblo no de parte de dios sino dice la biblia que el diablo le inspiró y dios para librarlo le envía a su siervo yo para que le hable digan no hagas eso porque es pecado y porque porque era pecado porque no era ni él ni dios el que había propuesto contar al pueblo sino dios el diablo le había puesto en su pensamiento que lo van a contar y David estaba obedeciendo al pensamiento satánico quien me ve y al diablo no se le hace caso y a su nombre ni se podía conversar con el diablo y aquí cuando se conversa con el diablo pastor ni lo conozco como que ni lo conozco usted comienza conversa con un pecador con un mundano usted está conversando con el diablo aleluya y después viene el pastor y cometió adulterio pastore bailado pastore porque usted está conversando con el diablo Eva conversó con el diablo le fue bien o le fue mal le fue mal pero con el diablo no se conversa ya su nombre se conversa para decirle al instrumento del diablo sabes que ven a jesucristo te va a perdonar para que salgan las tinieblas a la luz de la potestad de satanás a dios para que pase la potestad de satanás en que estás a dios si quiere bien si no no hay problema que vive para eso estamos nosotros para exhortar para redarguir para predicar la verdad ya su nombre mire el estado de tus ovejas como están las ovejas algunos comienzan con el diablo y por eso se enfrían pues por eso se enfrían aleluya sabemos que el mundo entero está ojalá para eso tenemos la luz para humilarle a esa persona que el diablo le esté engañando y decirle la verdad se le dice la verdad se molesta cosa de cada uno que vive yo hablo por donde voy sobre todo cuando estoy en Lima ahí tengo más tiempo de predicar me subo a un taxi y le predico le predico dos, tres palabras el chofer se queda tranquilo maravillado mira yo ya me voy a bajar allá quieres un poquito más de la palabra de Dios escúchame en cadena radiovisión 780 la pletumulada que sale pon tu radio después agarro un lapicero para no olvidarse que como me dijo ponle C cadena R M cadena radiovisión 780 AM y ahí me vas a escuchar y lo anota porque porque le interesa que me ve aleluya uno tiene que hablar uno tiene que hablar si no hablas el diablo te va a hablar a ti que me ve al diablo no hay que dejarlo hablar yo sé que estoy como instrumento del diablo pero yo tengo que adelantarlo con la espada aleluya que me ve antes de eso el último que anotó la radio hoy le digo pero no me vas a saltar ya me ha tal lugar pero no me vas a saltar no como le voy a saltarme yo soy pastor evangélico que perica el evangelio y perdona que te digo así porque la gente está con el diablo y el diablo le digo para matar y ahí ya se le habla ya se le habla y le gusta le gusta le digo mira ya me voy a bajar acá ya no te puedo hablar más sé que te gustó si o no si me dice este escúchame en cadera de visión 780 la amplitud molada o en radio moderna 930 la amplitud molada aleluya y me bajo tranquilo que me ve pero yo lo adelanté al diablo antes que el diablo me alerante a mi que me ve aleluya es lo que hago yo yo no quité que me subo así todo distraído no yo le digo pero no vas a saltar no todos algunos le digo sobre todo es que tienen cara más cara de aleluya de malos amigos por no decir otra cosa que me ve aleluya algunos están todos marcados por ahí con su cuando vas a cobrar tanto oye pero no me vas a saltar que me ve no suba no va como lo voy a saltar te digo eso porque la maldad está multiplicada en la tierra estamos en los últimos días mi amiguito te han hablado del señor jesucristo no te han hablado que si tú te mueres sin jesucristo te vas al infierno no te das cuenta no sabes y yo te presento al señor jesucristo que murió hace dos mil años por todo el pecado del mundo aleluya que vive para que todo aquel que en el creado se pierda más tenga la vida eterna y la biblia dice que después de la muerte viene el juicio para todos los hombres y así jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado ya le predica ya le dije que el pecado te lleva al infierno ya le dije que jesucristo es su salvador y va a venir para salvar a los que le esperan sin relación con el pecado y porque sin relación con el pecado si la gente ha pecado porque jesús te perdona jesús te hace hijo de dios para que mores eternamente con dios así de ser palabras directas claras quien vive sin tanto rodeo todos al mundo se le hace conocer esto aquí dice el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros aquí dice que va a rogar al padre para cambiar el espíritu santo pero también le dice que more en vosotros porque si mora pero no mora como debe de morar lleno del espíritu santo y para estar lleno del espíritu santo hay que hacerse pobres del espíritu santo bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos serán saciados y a su nombre hay que sentirse pobres ya nunca hay que sentirse ay estoy yendo del espíritu santo aleluya antes escuchaba así a predicadores que si tenía el espíritu santo pero como se jactaba ya no le dio Dios el espíritu santo después terminaron cada uno por su lugar aleluya y a mi me querían pegar pero no me pegaban porque no podían así de sencillo que me ve aleluya y he pasado por eso ay estoy yendo el espíritu santo siento el espíritu santo y si tenían si tenían no es que pero se jactaban después pasó un tiempo el ludo termina vendiendo dólares por ahí por Ocoña nosotros trabajando por otro lado cada uno por su lugar aleluya que me ven por eso el señor Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu porque estos serán saciados Dios le da el espíritu al que se siente pobre de espíritu ya es como usted en lo económico unos tienen un millón de soles medio rico por ahí medio otro tiene un sol no va pero tiene pero no tiene como el otro que tiene un millón algo así también es el espíritu santo aquí tenían el espíritu santo porque al ser perdonados Dios ya les había dado el primer don del espíritu santo cual es el don de fe para creer en jesucristo hay que tener el don de fe ese don te lo da Dios y a su nombre no es de nosotros sino Dios el los trae a jesucristo y a su nombre entonces ya tiene como si tuviera una moneda pero usted se pone a ayunar a orar después ya no va a tener una moneda va a tener un millón de monedas y se siente pobre ya no va a tener un millón de monedas va a tener diez millones y se sigue sintiendo pobre ya no va a tener diez millones va a tener doscientos millones que me vean a su nombre y se sigue sintiendo pobre y Dios le sigue dando hasta que usted diga bueno ya tengo de todo enriquecido ahí ya no te da que me vean aleluya así es Dios así es el espíritu santo ellos tenían el espíritu santo porque habían creído en jesucristo ya les había dado el primer don espiritual entonces por eso que acá hay dos cosas dice el versículo 17 el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen pero vosotros le conocéis aleluya ahí está diciendo que ellos le conocen es que le aceptaron a jesucristo cuando los llamó a uno le dijo tú vas a ser pescador de oro y se iba con jesucristo y era el espíritu santo el que le estaba estaba hablando creyeron y el señor los perdonó vosotros dice el señor ya estáis libios por la palabra que yo les ha hablado que me ven ya entonces pero les está hablando que va a rogar al padre para que les dé el espíritu santo o no les dice así el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros aleluya quien me ven y estará con vosotros no dejaré huérfanos pues vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él le dijo Judas no el Iscariote señor como es que te manifestarás a nosotros y no al mundo respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él y quien es el padre el Espíritu Santo el que me ama va a guardar mi palabra y mi padre le va a amar yo le amaré y mi padre también y vendremos a él y haremos morada con con él aleluya versículo 26 el Espíritu más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho quien es el que te hace recordar lo que Jesús ha dicho el Espíritu Santo él es el que te enseña él es el que te hace recordar cuando usted se esfuerza si usted no se esfuerza que le va a decir el Espíritu Santo usted le daría bendición a uno que no trabaja no, no si o no porque hay unos ociosos oye para el trabajo que terrible que me ve aleluya después los despiden hasta la cocina se le llevan a su mujer porque son ociosos y son miembros de la iglesia y ya una vez que ya se fueron ni vienen a la iglesia ni se congregan nada quien vive ociosos tanto para trabajar como también para congregarse y usted cree que eso se entra en la vida eterna yo no creo quien vive a su nombre aleluya Pablo dice que no trabaja que no coma hay que trabajar para comer ya y también hay que trabajar para la vida eterna porque no solamente van a vivir el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios y a su nombre más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él los enseñará y aquí está lo que dice en Jeremías capítulo 31 versículo 32 adelante ya no enseñará hombre a otro conoce a Dios sino yo mismo les voy a enseñar yo mismo les voy a enseñar quien vive pero antes de eso te va a perdonar el pecado dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él los enseñará todas las cosas y yo recordará todo lo que yo os he dicho el día se recordará yo comencé a predicar a los ocho días que me cometí el Evangelio yo casi no leía la vida todavía algunos versículos así pero yo he hablado lo que la vida dice recuerdo que me invitaban a predicar el compastor me invitaba y le agradezco por eso mi pastor casi no no tenía confianza conmigo ya el compastor sí me instruía y me me invitaba a gritar a gritar por ahí por donde estaba la iglesia cerquita y yo predicaba y yo predicaba y al predicar recuerdo que yo dije dice el Señor Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí que esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí no morirá eternamente yo no había leído yo no había leído ese versículo pero Dios me lo puso en mi boca y ella donde el compastor me dice así usted va a ser predicador internacional que me ve aleluya yo me sorreí si era una iglesita pues chiquita chiquitita para ser predicador tiene que tener plata es que el pasaje no me va a cuesta carísimo que me ve y a los dos años yo ya estaba en Brasil predicando a los dos años que me dijo el pastor que vive porque porque fue palabra de Dios así me enseñaron usted va a ser predicador internacional que vive aleluya predicador internacional ni siquiera para ser un localcito de adobe nada porque todo era de esteras hasta el piso era de esteras y era chiquito así como este y acá era tierra abajo que vive claro que yo pues vivía al frente de una organización yo andaba bien vestido mejor que ahora todavía que vive aleluya y sabía que yo tenía plata ya y a veces en la predica me pedían aleluya si usted como me decían usted la biblia aleluya me decían que si usted tiene plata y ve que su hermano no tiene porque no le das no te doy porque tú me estás pidiendo pensaba yo que me aleluya no te doy porque tú eres un gocioso así me pedían plata y como yo no les daba o sea no me pedían directamente sino en la predica y eso me hacía acordar a un panameño dueño de radio pastor cuando voy a la iglesia donde yo voy me dan duro dice que con camisa de guayabera que con buena camioneta y vienes acá y acá hay pobres y no repartes con nadie donde está Dios yo todo eso tengo que aguantar pastor yo no he puesto mi radio para irme a una iglesia y repartir plata no así me decía el dueño de radio yo le escucho a usted y quiero ir me decía y sabe por qué no voy no vaya a ser que se me haya metido por ahí un demonio y salga gritando porque yo escucho que cuando usted ora los demonios salgan gritando y yo su nombre quiero ir a donde está predicado usted pero no voy porque tengo miedo aleluya y me invitaba a tomar café ahí tomamos café conversando y hablando conversando y hablando y me hablaba de esa iglesia aleluya y yo sabía que a mí también había tocado eso me decían que si ves a tu hermano que no tiene porque no le das donde está el amor de Dios así me decían y yo no sé que se casó en el copastor quien vive ese copastor no era el que me enseñaba había otro otro copastor ese copastor era más ocioso de ocioso ¿sabes? y qué pasó con ese copastor llegaba a predicar y subía y yo me daba cuenta y usted ve fuera y y me y predicaba hermanos cuando ustedes sepan que les toca predicar lleguen temprano antes de que los demás para que usted ore y Dios le dio la palabra y él a la hora que iba a predicar entraba y se iba a hablar de eso yo decía este es un hipócrita aleluya quien vive y se casó ya yo ayudé ahí a arreglar la iglesia cargar piedras bonito hacerle una escalerita para que vaya la novia con el novio que vive y él se desapareció un mes que según se había ido a trabajar quien vive y después regresó al mes ya está con plata este compastor con plata lo paraba de cabeza y no le caía ni un sol que vive aleluya y la y la novia llega con su vestido blanco en un triciclo en un triciclo llegó la novia aleluya y me dieron duro a mí porque yo no contribuía y hablaba y no sé qué y ponía otro predicador que predique y la predica era para mí que por qué no ayudo al hermano que por qué no ayudo al hermano me está intentando que me vean gracias a Dios que Dios me daba revelaciones visiones me mostraba lo que pasaba ahí que me vean a su nombre gloria al Señor quiere preguntar algo seguro no 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 se vaya a caer como un panameño cuando amigo se levantó así pastor estaba hablando de los gentiles así como estamos hablando ahora nosotros antes éramos gentiles después que venimos al evangelio ya no somos gentiles pero estamos en una nación gentil ya entonces en Panamá era un colaborador era pero más este contencioso y siempre escuchaba que los pastores que habían ido de otro lugar los habían bajado llorando del púlpito porque le contendían y a mí también me quiso contender bueno yo estaba hablando de los gentiles y que ahora no somos gentiles somos pueblo de Dios santo santificados por Jesucristo y se para y dice pastor y por qué dicen algunos por ahí gracias por su gentileza a eso dicen los pecadores y plom al piso aleluya la gente lo miró y se rilló no pude hablar nada más porque es la verdad el pecador entre ellos dice gracias por su gentileza ya pero el cristiano ya no aleluya que me y ahí él creía que era normal que el cristiano también hablaba gracias por su gentileza a ver cuántos dicen gracias por su gentileza conociendo el evangelio donde decimos eso si usted todavía dice gracias por su gentileza todavía no sabe ni a dónde está claro algún visitante por primera vez pero cuando nos convertimos a Cristo somos gente santa estamos en una nación gentil pero no somos gentiles cuando usted está en la iglesia y peca y no se sujeta ni a la autoridad de la iglesia entonces Dios dice déjenlo por publicado y por gentil con una oración se entrega en oración a esa persona entonces ya queda como gentil y publicano y la oración que hizo Jesucristo para los que creían en él ya no hay así de sencillo está en Mateo 18 ahí donde habla cómo se debe de cómo se va a corregir al hermano si tu hermano te ofende habla con él si te escucha y te pide perdón perdóname ya no te pide perdón reúne a dos o tres testigos habla con él a los tres no les obedece dilo a la iglesia si a la iglesia no les obedece denlo por gentil y publicano si es así porque nosotros somos gentiles pues somos pueblo del nuevo pacto pueblo de Dios cuando pasamos en aquí esta copa es la copa del nuevo pacto que Jesús hizo con su pueblo nosotros somos pueblo de Dios del nuevo pacto redimidos del pecado por la sangre que se dio Jesucristo y eso no lo tenían los judíos que viven pues nosotros si lo tenemos y somos hijos de Dios cuando se dijo levanta hermano si usted está viendo ese hijo de Dios conviértase a Jesucristo y lo va a perdonar y lo hace hijo de Dios aleluya algo más quisiera hablarles pero por el momento ahí no más ya o quiere un poquito más de repente no le va a gustar mejor ahí no más aleluya vamos al reglamento el reglamento vamos a hablar que no hay que tener comunión con hermanos que se desvían del camino de Dios aquí habla de esta iglesia pero no solamente de esta iglesia de esta iglesia con los que se salen del camino de Dios está disciplinado entonces usted no se junte a las personas ni como va a decir Pablo ya pero con los de otras iglesias tampoco usted no los conoce pues usted no conoce ni que iglesias son aleluya así que no es con los que pecan acá nomás y usted sabe que pecado y ya no es hermano no se reúna también con los de otras iglesias no se reúna nada ahora señor usted conoce a su pastor y escucha su voz y le sigue a su pastor las ovejas siguen a su pastor ya ahora señor eso habla Jesús sobre el redil hay un redil grande donde entran ovejas de diferentes pastores y ese redil las ovejas están juntas ahí total y el pastor entra por la puerta y las llama a sus ovejas por su nombre y las que son esas ovejas que les llama por su nombre y viene su pastor la oveja escucha su voz y le sigue a ese pastor y se va con su pastor a darles pasto que me ven después viene otro igualito le llama a sus ovejas por su nombre y las que son de ese pastor salen con el pastor después viene otro igualito después viene el pastor de iglesia cosecha a ver los que son de iglesia pendejo está la cosecha las ovejas salgan usted va a salir con el pastor pero no va a salir con el otro que ya salió porque usted no es oveja de él usted es oveja que usted yo le apuesto un pastor y por eso dice el señor jesucristo que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue y el pastor conoce a sus ovejas y el pastor está dispuesto a dar su vida por las ovejas que me ven así es así yo estoy dispuesto a morir por la iglesia no vaya a creer que no aleluya que me ven vaya a creer que yo tengo miedo si me toca morir porque Dios quiere que muera y muero por las ovejas ya su nombre oiga y cuando el pastor muera por las ovejas no usted no esté predicando que si se muere el pastor ya se queda en tinieblas la iglesia no si el pastor no es la luz es la luz porque el pastor está con Jesucristo Jesucristo es la luz y el pastor lo ilumina al pastor Jesucristo lo ilumina al pastor y el pastor lo ilumina el pastor ya quiere llevar entonces él va a poner otro pastor y no va a estar en tinieblas está escuchando si porque ya se murió este pastor y ahora que hacemos esperen con fe no se desespere como el pueblo de él Samuel está viejo sus hijos andan en mal camino quien nos va a gobernar ponos un rey ya ponos un rey y y Samuel ora a Dios como debe de ser esto me ha dicho el pueblo de Israel y Dios le dice haz lo que te han pedido no te han desechado a ti me han desechado a mí aleluya claro pastor se puede morir pero usted el pastor se murió no es Dios aleluya se salva Dios se lo lleva pero él es Dios Dios y adelante y es eterno y la Biblia dice puesto los ojos en Jesucristo el autor de vuestra salvación el autor de vuestra salvación puesto los ojos en Jesucristo el pastor es pasajero cualquiera se muere pero se muere la iglesia no queda en tinieblas aleluya que me ve aleluya igual que cuando no haya sol usted va a estar en tinieblas quien lo va a alumbrar el pastor no te va a alumbrar el pastor de los pastores que me vean hay un pastor de los pastores que se llama Jesucristo aleluya en el 29 dice miembros a ver que pasa con los miembros y a su nombre a su nombre aleluya como decía el hombre Dios y ávila sorriete si puedes aleluya quien me ve le daba duro aleluya le daba duro y algunos así daban gloria a Dios pero medio raro y ávila ya sabía entonces le decía sorriete si puedes ya su nombre sorriete si puedes pero si me está dando duro y quiere que me sorrías si puedes porque te está dando duro aleluya te está dando una paliza cual nunca te la diro jamás que me vean ya vamos a dice así comunión con disciplinados ya y se lo va a grabar ya usted que se va a bautizar también aquí hay unos que se va a bautizar pero no sabe ni a donde está oiga aleluya que me no sabe ni quien es su pastor hay pastor estoy enferma no me sano por ahí una pero no sabe quien es su pastor y se deja orar por una persona que no es creo que ni viene por acá que porque alguien tuvo un sueño que le oraba y se sanaba y le oró y no se sanaba igualito está que me vea se deja allá por los hombres aleluya y el diablo es diablo y ahí peor la onda usted tiene que confiar en Dios y alguna cosa muy urgente ahí consulte con el pastor ya ahí se consulta con el pastor pero no consulte con cualquier otra persona cuando tiene un sueño tiene que hablar el sueño al pastor no a cualquier persona porque el diablo es diablo aleluya ya encontrado no dice así se recomienda a los miembros de este ministerio iglesia pendebota la cosecha no tener comunión ni hacer negocios materiales con personas que están en disciplina o expulsadas de la IPC para evitar contaminación espiritual y nuestro adversario el diablo no tenga de que acusarnos el ministerio está basado en la Biblia 1 Corintios pero antes de 1 Corintios vamos a hablar Romanos 14 17 ya aquí habla en general no habla ya de la iglesia antes había una sola iglesia evangélica ahora hay iglesias evangélicas cantidad miles y cada uno tiene su diferente doctrina gloria al Señor ya encontraron dice así Romanos 14 17 aleluya ya su nombre otra 17 acá gloria al Señor aleluya 17 no las falsas doctrinas 14 14 17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo gloria al Señor aleluya el reino no consiste en comida ni en bebida gloria al Señor que me vea gloria al Señor bueno no es destacante 16 creo que es 16 versículo 17 capítulo 16 versículo 17 perdona ya nos hemos equivocado del capítulo pero es 16 que me vea 16 dice así escuche es para los hermanos estamos en comunión más os ruego hermanos que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos que os apartéis de lo hará usted tendrá valor el problema que a veces esos que se apartan de la doctrina de Jesucristo están en su casa ahí viene el problema y ahí tiene que cumplir lo que Cristo dice yo no he venido para traer paz he venido para traer espada para poner al hombre contra su mujer a la madre contra la hija al padre contra el hijo a la nuera contra la sueda y los enemigos del hombre serán los de su propia casa hay hogares que muchos pertenecen a otras iglesias y como son familia algunos le aceptan y se contaminan y se llegan a enfriar que me ven Jesús dice el que ame más padre madre más que a mí no es digno de mí hay este problema ahí viene la decisión propia a quien ama más si ama más obedezca la palabra Dios si me ama y guarda mi mandamiento y los mandamientos es que no se junte con uno que tenga diferente doctrina sea quien seas puede ser de su casa la salvación es personal y a su nombre 1 Coríntios capítulo 5 versículo 1 al 13 aquí se aquí se está un poquito largo hay que hablar hay que hablar de todas maneras para eso estamos para hablar y a su nombre 1 Coríntios capítulo 5 versículo 1 adelante aleluya ya encontraron dice así porque sabemos estoy en 2 Coríntios los 1 Coríntios Córdoba 1 Coríntios aleluya yo también me convoco para hacer problemas dice 1 Coríntios capítulo 1 versículo 5 adelante un caso de inmoralidad juzgado de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre porque dice entre los gentiles no se oye porque el pueblo de Dios no es gentil es santo y el Señor no se ha llamado a santidad y no hay inundicia y aquí Pablo está hablando de un hombre santo que se ha combatido el evangelio y estaba en la iglesia en Corinto y este aleluya gloria a Dios se vivía con la mujer de su padre que ni el mundano lo hace es lo que dice Pablo seguimos y vosotros estáis enmanecidos no deberís más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa limpiaos pues de la vieja levadura para que nos para que si hay nueva masa sin levadura como sois porque vuestra pascua en Cristo ya fue sacrificada por vosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios usted sin su vida no y lo hará usted así o no la recomendación para el que quiere ser salvo porque si no se llamaba santidad os he escrito dice Pablo por carta que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los sábaros o con las o con ladrones o con los idólatras pues en tal caso os sería necesario salir del mundo más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermanos fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis porque ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están fuera no juzgáis vosotros a los que están dentro porque los que están fuera Dios jugará quitar pues a ese perverso de entre vosotros ahora sí es lo que Pablo dice ¿ya? ¿lo hará usted o no? es para que no se leude porque eso es levadura la vieja levadura y eso te va a leudar un poco de levadura leuda toda la masa ¿quién vive? pues no puede pasar senda un fornicario pasa senda ahí está la levadura pasa ese y pasa toda la iglesia poco a poco por aquí cayó por allá otro por allá otro y la va leudando y la va leudando y todos comienzan a hacer lo mismo porque el diablo el diablo ya tomó a uno ¿quién vive? eso dice Pablo con el tal ni aún con más ni te juntes ¿lo hará usted o no? no se junta ¿quién vive? se junta le va a mal gloria Señor otro pasaje segunda de Juan versículo 8 al 11 segunda epístola de Juan del 8 al 11 ya su nombre a su nombre gloria al Señor dice así mirar por vosotros míos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese si tiene al padre y al hijo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras se hace se hace cómplice y la presencia de Dios se vuelve un hipócrita así es así ahí te entra la hipócrita y yo no quiero ser hipócrita quien vive y usted tampoco si o no entonces eso no hay que aprender que se sale de la doctrina de Cristo aleluya quien vive gloria al Señor por allá por Jaén creo que las cosas no están bien quiero hablar con el que hace radio allá en Jaén San Lorenzo el día de mañana hoy día se viene en la noche mañana está acá yo quiero hablar con el que hace radio con su esposa si es posible también y si puede venir el de Jaén también se viene el que dirige en Jaén hay Jaén y hay Jaén San Lorenzo en Jaén San Lorenzo está la emisora pero me he enterado que la emisora no le están haciendo bien y la Biblia dice maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová Dios ama las almas y Dios quiere que a las almas las sepamos invitar a su iglesia donde hay milagros sanidades quien vive a su nombre pero no saben invitar malo que hablan 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 huecas filosofías pasan himnos pero estamos en una campaña y no invitan a la campaña se invita a la campaña cuando hay una campaña se golpea esa campaña oyentes ya va llegando la hora ya faltan dos horas para que comience la campaña prepárese usted y venga traiga todos los enfermos y así el diablo lo va usted quemando quemando y la gente comienza a llegar a la iglesia y la iglesia se llena gloria a su nombre pero si no se habla como va a llegar el diablo les adormes vería que no llegaba gente el domingo no llegue gente ya yo ni Dios estaba contento hablé ya el lunes llegarán el lunes aleluya espérate que va a llegar nada y el lunes hablé para una campaña con ciencia y aceite y llegó casi esta cantidad que hay aquí de católicos y miembros nada aleluya y ahí es donde ya dejo ya no hay permiso más y mire ahora ya el resultado ha mejorado o no claro que ha mejorado este domingo llamé por y cómo está la iglesia pastor ahora hay el doble de lo que había aleluya porque dice la gente que despierte que se congre porque el fin se acerca y la palabra Dios dice no dejando de congregar si esa palabra hay que golpearla hay que golpearla que me vean yo creo que el viernes va a estar igualito y el recinto por acá congregando el domingo también y el lunes un poquito más que me vean siempre hay que pedir más aleluya que me vean aleluya yo tiene que hablar el que hace radio tiene que saber ya yo quiero hablar con el que hace radio allá en Jaén San Loren él y su esposa si es posible se viene con el dirigente de Jaén quiero hablar ya aleluya también me he enterado que la unción de aceite hay dos diáconos los diáconos los diáconos deben ungirse antes de ungir a la gente ya pero el diáconos le ungió y el otro no le ungió y se bajó a ungir y el diáconos que yo le dije hermano a mí no me han ungido ah no este usted tenía que ungir hermano ah no yo no sé eso dice porque el diáconos que se fue el Carlos no sé qué aleluya él mismo se ungía aleluya que me donde ha visto que uno mismo se unge ni el pastor se unge uno mismo si hay dos pastores un pastor lo unge al otro y el otro lo unge al pastor no hay dos pastores se pone un diácono más entendido el pastor le unge al diácono y el diácono le unge al pastor aleluya que me ven así de sencillo allá no el 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 que se ha ido por eso por eso que el diablo lo a pedir permiso y lo ha tumbado él mismo se unge dice se unge y bajaba a ungir pero él se unge a él mismo y diácono el diácono debe ser lleno de sabiduría lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te enseña que te unge no hay no hay un otro diácono sino uno no va lo puede ungir un colaborador más destacado no hay un colaborador lo puede ungir un miembro que más se congregue así de sencillo ah es que yo soy diácono ¿qué me voy a decir? no sea soberbio ese miembro puede ser mejor que tú que eres diácono y eres soberbio que me vean aleluya eso hace uno que conoce a Dios que el miembro lo puede ungir a un diácono si lo puede ungir cuando no hay ni otro diácono ni otro colaborador eso se llama humildad ¿ya? el Señor nos enseñó eso ¿no? cuando dice venga para lavarle los pies ¿qué dijo? pero no Señor ¿cómo vas a lavar los pies a mí? yo te lavo a ti oye si yo no te lavo los pies tú no vas a tener parte conmigo ah Señor entonces lávame todo mi cuerpo que me vean aleluya el Señor le dice vosotros ya estáis libres por la palabra que yo les he dicho solamente voy a lavar los pies para que ustedes aprendan y hagan lo mismo sean humildes que me vean ahí te enseña la humildad ¿ya? si el Señor lavó los pies y el otro no permite que que el diácono le unja porque había dos diáconos un diácono le unge al otro le unge al otro y ya está ungido porque es una campaña con unción y tiene que comenzar por la cabeza que me vean entonces el diácono me conversó me dice pastor no me ungió se fue a ungir yo le digo hermano pero a mí no me ha ungido ah no diácono es que el otro día cuando él mismo se ungía ¿quién me vean? el Israel Carlos él mismo se ungía dice aleluya le hubiera visto yo que él se ungía como un ¿cómo se llama? como un mono seguro se veía aleluya me hubiera gustado tomar una fotografía ungiéndose ¿quién me vean? el mono solamente un mono aprende hacer lo que vean ya para que no es mono lo guarde el orden si yo voy a ungir yo unjo a uno que está ahí a mi lado y ese que está a mi lado que también va a ungir me unge a mí no hay uno que va a ungir le doy a uno que está que es miembro consagrado le doy para que me unge y yo ya unjo a todos ahí ¿quién me vean? a su nombre aleluya así son las cosas además el aceite está ya orado por el pastor pero en los diáconos debe de ungirse un diácono al otro diácono y comenzar a ungir a toda la gente después ya con unción de aceite ¿quién me vean? hasta ahí vamos a poder de pie aleluya mañana a las 8 de la mañana San Lorenzo viene el que hace radio y el que dirige también San Lorenzo y para ver cómo está por ahí porque está mal el que se ha ido ha estado pues como las zorras aleluya no ha estado enseñando la sana doctrina ha estado enseñando como a él le da la garra imagínense en mis tarjetas personales él ha estado poniendo su celular para que lo llame venga ahí a la radio aleluya quien vive ni yo pongo mi celular en mis tarjetas en las tarjetas que está mi nombre que es de la iglesia está el celular de cadena radio y visión y ese no es mi celular por si acaso ya aleluya él podría hacia sus tarjetas así como hay tarjetas acá pero decía pida oración a este número cuál es el número de Israel aleluya imagínense y bueno fuera que fuera una persona pues respetuosa una persona madura una persona pues que así los manos se atentaron para qué para a ver si alguien la tentaba aleluya quien vive imagínense pues que ha caído así tan feo horrible aleluya quien vive y para ser miembro tiene que devolver un millón de soles si no no puede devolver como miembro quien vive vamos a orar levanta su mano para Dios comienza así gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 Padre nuestro Padre Celestial te doy gracias en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios grama tu bendición Señor grama tu bendición gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias Padre gracias Hijo gracias Vito Santo bendice bendice Señor a todos los presentes los oyentes de la radio bendice a todos en el trabajo en el negocio en la chacra en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Vito Santo y reprendo demonios a espíritu, salga demonios, salga en el nombre de Jesús, amén, llame, gloria a Dios aleluya, bajen sus manos, puede ser una oración de reconciliación y los oyentes que quieran aceptar al Señor Jesucristo, también pueden aceptarlo a través de la radio, amén, gloria al Señor la palabra de Dios dice que todo el que confesar el nombre del Señor Jesucristo será salvo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos capítulo 10 vamos a, repita conmigo, levanta tu mano usted viene, la primera vez que quiere recibir a Jesús, recibalo también y pase de muerte a vida, para que reciba el Espíritu Santo que es Dios, diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob te doy gracias, en esta hora te suplico misericordia Señor Jesucristo yo te confieso que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre, que levantado de los muertos Señor Jesucristo límpiame con tu sangre de mis pecados lávame cuerpo, alma y espíritu que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre, gracias Hijo gracias Santo, amén aplauso para Jesús, gloria a Dios aleluya